¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer, compa? No sé, güey. Ahí está alguien parado. Mira, güey. Está alguien parado ahí. A ver, compa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es, güey? ¿Qué es eso, compa? No se le da más la lámpara, compa. Ya le estoy usando. Es todo, compa. No mames. Está parado ahí, compa. Sí está parado. Trae sombrero, güey. Está parado, compa. Trae sombrero, trae sombrero, güey. ¿Compa? ¿Qué? A ver, vamos a ver. Trae sombrero, güey. A ver. Y ahorita estaba saliendo humo de ahí, güey. Es por acá, güey. A ver. Vente, güey. Mira las cosas. Que se ve peligro, güey. Güero. Compa. Ahí está. Ahí está. Señor. Oiga. Ahí está parado. Señor. Oiga. ¿Tenemos permiso del velador? Señor. A ver. Tenemos permiso del velador, güey, güey. Ahí estaba. Ahí está. Ahí se metió. Ahí se escondió una tumba. Ahí se escondió una tumba, güey. Aquí se escondió una tumba. No manches, no manches. Vente, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Eh? Güero. Allá está parado, güey. Allá está parado, allá está parado. Mira. Le estoy poniendo todo el zoom, güey. Le estoy poniendo todo el zoom, güey. No, güey. Cuidado, güey. Cuidado. No diga groserías, güey. Allá está parado. Oiga. ¿Quién es usted? Mira, mira, mira. Oiga. Corrió, güey. Corrió, güey. No mames, güey. No mames, güey. Dios mío, güey. ¿Qué hacemos, güey? No mames, güey. No mames, güey. Uy, uy. Escucho que alguien tocó una tumba. Se escuchó que alguien tocó una tumba. A ver, esos son gritos. A ver, mi raza. No sé. Pero dicen que anda gente. Amigos, voy a cortar. No sé. Parece que llegó gente. Para que vean el peligro. Que uno corre. En estos lugares. Ay, Dios mío. Llegaría gente, compadre. Llegaría gente. No. Hay que regresar, compadre. Sí. Dígame, llegó gente. Dígame. A ver, ¿qué ha pasado? No me lo hago. Ok. ¿Nos vamos o qué? Ah, ok. ¿Cómo? ¿Cómo que se brincaron o qué? Dígame, dígame. Si no, para salir, compadre. Ay, Dios mío. Amigos, estamos esperando porque parece que... Se vio una lámpara. ¿Se vio una lámpara? No, fue la de nosotros. Las tiré yo hasta allá. Ay, Dios mío. Señor, Jesús. A ver. Qué rápido se les... Bueno, mi raza, no sé. Parece que se vio una linterna. Estamos esperando. Estamos esperando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si le parece es mentira, no pierden su valiosa. No, mi gente, estamos viendo, sí. Dios mío. Oye, escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen los gritos. Hola, compadre, escuchen, escuchen. Hola. Se está escuchando, compadre. ¿Hay alguien aquí? Si hay una energía malicta. Mira, 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 mira. No manches. Se cayó la escalera. Se cayó la escalera, compadre. Dios mío, Dios mío. Dios mío. No manches, compadre. ¿Y no está haciendo aire? Vean, 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 vean. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vean, amigos. Dios mío. Allá al fondo, güey. Vean, allá están. Allá al fondo están tirando. ¿Qué dices? No manches, güey. Allá, allá están tirando. Vean. No manches, allá están tirando. Vamos, 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 vamos. Mi gente, qué chingón. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esto, compadre? Vean. Ay, Dios mío. Ay, 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 se escuchan chiflidos, güey. ¿Se escuchan chiflidos? Aquí está la escalera, güey. Ay. Como pajaritos, como... Acércate, seas lo que seas. Ahorita se nos cayó esa escalera. Mi gente. Aquí estamos. Y se pisa, güey. Aquí está la manifestación fuerte, mi gente. Aquí está la manifestación fuerte. Vean. La escalera estaba aquí parada. Y se cayó. Ay, 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 ay. ¿Hola? ¿Escucharon pasos? ¿Escucharon pasos, compadre? Al fondo se vio alguien. Al fondo... Sí, 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 sí. Sí, dicen que están viendo a alguien. No sé si... Dice la gente que al fondo se vio alguien. ¿Quién eres? ¿Hola? Compa, sí se vio alguien, eh. A ver, mi raza, a ver, a ver, a ver. Sí se vio alguien. Hay que checar bien, compa, porque... Mi raza, mi raza, no sé si... Pues... Lo que nos pasó ayer... Vieron las... Las linternas que están tirando. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Vamos a reventarla. Vamos a reventarla. ¿Quién eres? ¿Alguien entró? ¿Qué es eso, compa? Buenas noches. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó, güey? ¿Eh? ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué estaba ahí, güey? Parece un duende, güey. ¡No mames! ¡No mames! Aquí estaba parado, güey. Mira. Neta que aquí estaba parado, compa. Aquí está una botella, mira. ¿Qué estaba, compa? Aquí. Algo chiquito es un duende, güey. Mira. Estaba parado aquí la botella. Mira, mira. ¿Cómo se cayó el fulero? Porque corrió, mira. Mira. Aquí estaba parado en la botella, güey. Como que quería tomar, pero no tiene nada de líquido, güey. Te lo juro, te lo juro que estaba algo chiquito aquí, güey. ¿Hola? Neta que sí estaba algo chiquito. Hay duendes, compa. ¿Qué es eso, blanco, güey? A ver, a ver, a ver. Te lo juro que sí hay duendes, güey. A ver. Ah, no, no, no. A ver, mira, a ver. No, compa, es un. Es una. Es un pedazo de. Están gritando, están gritando. Es un pedazo de. De. De bloco, compa. Por acá corrió, güey. Neta, güey. Por aquí debe de estar, güey. No, sí, güey. Es algo chiquito. Ha de ser un niño, güey. Pero sí se vio. Estaba en la botella, güey. ¿Qué es la escalera? Dios mío. A ver, compa. Aló. En este momento. No manches, güey. Queremos verte. Sé que andas por aquí. ¿Hola? Oye, 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 oye. Están caminando, compa. Están. Escucha que corrieron, güey. Escucha que corrieron. Compa. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, compa? No sé, güey. Dice, escucharon pasos, güey. Sí. Sí. Espérame, espérame. Ahí está alguien parado. Sí. Mira, güey. Está alguien parado ahí. A ver, compa. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. 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 Compa. ¿Qué es, güey? ¿Qué es eso, compa? ¿Qué tal? Usted es la mala lámpara, compa. Ya le estoy usando, es todo, compa No mames Está parado ahí, compa Si está parado, trae sombrero, güey Trae sombrero, trae sombrero, güey Compa Trae sombrero, güey A ver Y ahorita estaba saliendo humo de ahí, güey Te lo juro que Si vi que estaba saliendo humo Le estoy poniendo todo el zoom, mi gente Ahí está la tumba parada, güey Ahí se metió, ahí se metió, güey Vamos, vamos, gente Te lo juro que estaba ahí alguien parado A ver, a ver, a ver ¿Quién eres? Acércate Oiga Yo digo que sí, güey Yo digo que sí, es Es el que nos tiró la linterna, güey Señor, tenemos permiso del velador Tenemos permiso, oiga Oiga, tenemos el permiso Señor Aquí estaba parado, güey Aguas, güey, nos va a traer algo, güey Arma algo Señor Aquí se metió, güey Tenemos el permiso Del velador Señor A ver Aquí No manches, güey Se fue, güey Se fue, güey Ten, güey, ten, te puedo prestar otra Ten, ahí te va Se fue, güey No manches Por aquí debe de estar, güey No manches No sé Se brincó la barda, güey Sí se brincó la barda A ver, mi raza Oiga Corran, dice ¿Qué era? Dígame en qué era, mi gente Dígame en qué era Dígame en qué era Si lo vimos, si lo vimos Si lo vimos Dígame que lo que ustedes vieron Dígame que vieron Dígame Se vio Se vio Se vio alguien de negro, güey Hay que seguirlo buscando Señor Vamos a seguirlo buscando, güey Tenemos permiso del velador Hay que seguirlo buscando Oiga Señor No nos haga ni una maldad Señor, por favor No traemos nada Señor, por favor No nos haga ni una maldad Por favor Tengo miedo Porque si se vio alguien Es una persona de negro, güey Señor, por favor No nos haga ni una maldad Señor, por favor Oiga No se esconda entre las tumbas Amigos Por favor, no se esconda No nos quiera agredir Por favor Ya andamos ciscados Ayer nos robaron una llanta Oiga Dice la gente Que tenemos que tener cuidado Por aquí anda Oiga Dios mío Señor Señor No anda por aquí, güey A ver Oiga Mira las cosas Que se ve peligro, güey Güero Compa Allí está Allí está Señor Oiga Allí está parado Señor Oiga Tenemos permiso del velador Señor A ver Tenemos permiso del velador, güey Oiga Ahí está Ahí se metió Ahí se escondió una tumba Ahí se escondió una tumba, güero Aquí se escondió una tumba No manches, no manches Vente, güero ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Eh? Oiga A ver, a ver, a ver Oiga, oiga Sí, sí, sí Oiga Oiga, oiga Oiga Señor A ver Señor Ay, se me cayó hasta el agua, mi gente Se cayó el agua Señor, tenemos permiso del velador, eh Señor Tenemos el permiso del velador No manches No manches, no manches Amigos Tenemos el permiso del velador, oiga No manches, güey Por aquí hay que estar escondido, güey Por aquí hay que estar escondido, güey Te lo juro que por aquí hay que estar escondido, güey ¿Eh? Oiga Señor Oiga Señor No manches, güey Oiga Señor Tenemos permiso del vela Tenemos permiso del velador, señor No manches, güey Mira, güero Allá está, compa Güero Allá está parado, güey Allá está parado, allá está parado Mira Le estoy poniendo todo el zoom, güey Le estoy poniendo todo el zoom, güey No, güey Cuidado, güey Cuidado No diga groserías, güey Allá está parado Oiga ¿Quién es usted? Mira, mira, mira Oiga Corrió, güey Corrió, güey No mames, güey No mames, güey Dios mío, güey ¿Qué hacemos, güey? No mames, güey No No mames, güey Allá está, güey Hay que salir, güey Hay que salir, güey Hay que salir, güey Hay que salir, güey Hay que salir Allá estaba parado, güey Te dejó un chorro de miedo Te dejó un chorro de miedo, gente A ver Trae tan jugado A ver Dios mío Trae un chorro de miedo, mi gente Ayúdenme Avisen Avisen las autoridades, mi gente Avisen las autoridades Que estamos en peligro Avisen las autoridades Que estamos en peligro Neta que trae un chorro de miedo Viene por nosotros, güey Padre nuestro Que está en el cielo Santificado Sea tu nombre Allá está, mira Allá está parado, güero Allá está parado, güey En la tumba azul, güey Allá está parado Allá está parado Allá está parado En la tumba azul, güey Sí es Sí trae Sí trae un sombrero, güey Señor Charro Aparecete Ave María Gracia plena Dominus secum No manches, mi gente Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale, rezo, güero Porque dice la gente Que es el charro negro, güey Échale, güero Sí échale Porque dicen que sí Es el charro negro, güey Muéstrate Si eres tú Sea lo que seas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Si eres Si no eres una persona viva Si eres el Papa Frita Si eres el charro negro Quien sea Retírate de este lugar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Si traigo un chorro de miedo Hoy compa Dios mío Traigo un chorro de miedo Compa La hijita No creo que sea Una persona Vamos a darle Vamos a ver Quien le crees Dice la gente Que No mames O Escucha Escuchen Escucharon el grito Te dijeron Ese es el demonio Compa Ese es el demonio Ese es un demonio Ese es un demonio Compa Se escuchó clarito Se escuchó el demonio Eso Se escuchó clarito A ver Baja la luz Baja la luz Viene una No compa Ese avión Fíjese compa Parece que viene un carro Vienen por nosotros We Tenemos que salir amigo A ver Mi raza A ver Estamos viendo Porque se escuchó un grito Se escuchó un grito Ayúdenos Ayúdenos Te estamos viendo Mira ya se ve una luz Allá se ve una luz Acérquense Está muy raro Mi gente Váyanse para allá Amigos Amigos Allá se ve Allá se ve Amigos de TikTok Váyanse al Face El payaso de la Toledo Amigos de Face Amigos de TikTok Voy a cortar en TikTok Vámonos todos al Face El payaso de la Toledo Vámonos para allá No cortes No cortes Güero Vamos a ver Güey Vamos allá a la puerta Güey A ver A ver mi gente Por algo está este listón de precaución Dice la gente Que era el charro negro Se ve un carro Se ve un carro Que era el charro negro Misal